Un CAMACHO CHICHICHICHICH quedó uno atras Estos son los últimos 40 novillos de Manacero, de la Zulema, que están en el campo Enolaeta, de Enrique Cravero. Están muy lindos, muy parejos, no creímos que iban a estar así, casi gordos todos, excepto uno o dos, lo vamos a filmar después, pero bastante lindo está, muy lindo podemos decirlo. Vamos a ver, vamos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.